por estar presentes, gracias por unirnos en esta nueva presentación que es la más anhelada para toda Latinoamérica, es la nueva clasificación de retinopatía del prematuro. Tenemos la generosa participación de nuestros amigos que han participado en la elaboración en la elaboración de esta clasificación. Queremos agradecer a la doctora Andrea Zing y a todos los participantes, a la doctora Ana María Castellanos, al doctor Andrés Kinchental y a la doctora... No vemos tu diapositiva. Está ya puesta. Bueno, voy a volver a compartir. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Y queremos agradecerles a la doctora Andrea Zing, a la doctora Ana María Martínez Castellanos y a la doctora Andrés Kinchental haber aceptado son los latinoamericanos que han participado en la nueva clasificación, en la confección de la nueva clasificación de retinopatía de la prematuridad. Un anhelo para nosotros, los latinoamericanos, y sobre todo hacerlo en español. Sí la hemos escuchado en inglés. Y además agradecerle a la doctora Alejandra Campomanes, quien se encargará de la coordinación de este evento. Alejandra, amigos, muchas gracias por la aceptación y la participación. Alejandra. Muy, muy buenos días. Tenemos tres excelentes presentaciones. Quiero darles, pues, bueno, aquí en San Francisco es muy temprano, pero buen día a todos en Latinoamérica. La primera presentación hoy es por la doctora Andrea Zing, de Brasil, y ella nos presentará sobre la nueva clasificación internacional de retinopatía del prematuro. Andá. Buen día. ¿Puedes ver mi presentación? ¿Puedes ampliarla? Ya está ampliada para mí. Por eso estoy preguntando. No. No, voy a interrumpir, compartir de nuevo. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Muy buen día. Es un placer estar acá con usted de nuevo. Es un honor aceptar la invitación de la doctora Gordillo y voy a hablar de la nueva clasificación internacional del retinopatía del retinopatía del prematuro que llamamos I-CROP 3. Fue un trabajo conjunto de un grupo que fue dirigido por los doctores Michael Chang, Graham Queen, Alistair Fielder y Paul Chang. No tengo nada a declarar. Y acá está el comité dirigido por los doctores Chang, Fielder, Queen y Chang. Y mis colegas expositores también, Andrés, Mariana y yo, que representaron Latinoamérica. Entonces, nosotros fuimos 34 oftalmólogos de 19 países. Fueron 21 de retina, 13 de oftalmología pediátrica. Y trabajamos por como dos años en reuniones presenciales, reuniones, pero el Zoom también, después de la pandemia. Fue un poco difícil, pero logramos la publicación que salió ahora en mayo y vamos a hablar de ella. Nosotros todos conocemos mucho las clasificaciones del 84 y que después fue expandida para 87, pero eran clasificaciones al tiempo con dibujos. No teníamos las facilidades de las cámaras, de las fotos, y eran como los retratos hablados. Pero era lo que teníamos en la época. La clasificación del 84 fue muy importante para el estudio de tratamiento CRIOROP. Más tarde, en 87, se expandió un poco más para incluir del espectáculo CRIOROP en los retratos 4 y 5. Ella fue revista en 2005 y añadimos dos conceptos. El concepto de pre-plus y también de la enfermedad agresiva posterior. ¿Y por qué necesitamos ahora la clasificación, la tercera clasificación? Hubo muchos motivos. Por la subjetividad de los conceptos que nosotros teníamos muchas posibilidades de interpretación. Entonces, teníamos que hacer los conceptos un poco más estrictos para comprendernos de que todos podemos hablar la misma lengua. Otra cosa también, la posibilidad de imágenes. Teníamos que considerar las imágenes que son disponibles hoy. Otra cosa también, mira la próxima. Un poco, Zoom es siempre. Otra cosa también, la posibilidad del tratamiento con otras formas de tratamiento, como los antiangiogénicos. Y la posibilidad de, con las fotos, de tener las imágenes del seguimiento de los niños. Entonces, nosotros aprendimos mucho con las nuevas formas de tratamiento. Y también, que la regresión fue distinta. Entonces, teníamos que, y la clasificación 2005, tampoco tenía, llevaba en cuenta todo eso que pasó desde entonces. Entonces, ¿y qué vamos a considerar ahora? Vamos a considerar también que las zonas van a quedarse como la conocemos. Pero tenemos el concepto de la zona 2 posterior, que son como dos discos de diámetro acá, bien posterior, cerca de la zona 1. Entonces, podemos decir que la enfermedad estadio 2, por ejemplo, está en la zona 2 posterior. Estaba indicando una gravedad mayor, más grave, más severa, una enfermedad más severa. Otra cosa también es el notch. Yo no sé cómo decir notch en español. Muesca. ¿Cómo? Muesca. No comprendí, Alejandra. Creo que dicen muesca, M-U-V-E-S-C-A, muesca. Ok, gracias. Por ejemplo, decimos que la enfermedad, nosotros sabemos que la enfermedad, los estadios no son ciertos en todas las zonas. podemos tener un poco de la enfermedad en la zona 2 y el notch, en muestra, en la zona 1. Entonces, vamos a decir que la enfermedad es estadio 2, zona 1, como acá en el ejemplo, por el notch. Entonces, ese es un concepto para indicar una severidad un poco más grande. Otra cosa es que es una cosa que me pareció siempre muy natural, el concepto del espectro continuo de la anormalidad vascular. Porque es todo parte de un mismo proceso. Solamente acá en las fotos venimos que en los vasos se quedan poco a poco, un poco más tortuosos, un poco más dilatados. Y eso es un proceso continuo de gravedad de la severidad de la enfermedad. Entonces, tenemos las zonas se quedan, los estadios se quedan. Entonces, consideramos la zona 2 posterior, consideramos también que la enfermedad, si está en la zona más posterior por un notch, vamos a decir que está en zona 1 o 2 por el notch. Y también el reconocimiento del espectro continuo. Otra cosa es que antes nosotros tratábamos siempre con el láser. Después de los antiangiogénicos, nosotros todos vimos que la enfermedad tenía diferentes formas de regresión. Entonces, vamos a decir, cuando vamos a describir cómo la ROC regredió, vamos a decir que regredió espontáneamente, no hubo necesidad de tratamiento, o regredió post láser, o regredió post antiangiogénico. Y eso es muy importante porque todos nosotros sabemos que cuando regrede post antiangiogénico, es necesario un seguimiento más largo por la reactivación que se puede haber después del tratamiento. No sé si reactivación, todos nosotros utilizamos este término reactivación, pero no sé si es lo más apropiado en el futuro, vamos a decir. Otra cosa es que en 2005 se introdució el concepto de agresiva posterior, pero con el tiempo y principalmente nosotros de Latinoamérica y otros de Asia, venimos que no solamente los bebidos muy chiquitos presentaban la enfermedad agresiva, pero era una forma diferente y no solamente la región posterior del ojo. Entonces, reconocemos que ya sí, claro, una enfermedad agresiva, pero no necesariamente solamente posterior. Entonces, cambió la nomenclatura para agresiva, ROC agresiva. Esta clasificación es muy importante para que nosotros avancemos en el cuidado clínico y también para la investigación, la mejoría del cuidado neonatal, el tratamiento con anti-VEP, las imágenes. En Latinoamérica nosotros hay mucho, Pedro Acevedo está acá, Guillermo Montioliva, Gabi. Son formas diferentes, distintas. Nosotros hablamos y compartimos las imágenes porque también son imágenes distintas. de las imágenes sacadas con las cámaras como Red Cam, Icon, son formas distintas de interpretación. Claro que estamos, es ahora una, no es solamente una propuesta, pero consideramos los avances y claro que vamos a tener más avances para comprender cómo la fisiopatología de la retinopatía del prematuro, para mejorar la calidad y la padronización del cuidado de ROC en todo el mundo. Nosotros tuvimos expertos de Asia, de China, de India, de acá de Latinoamérica, de todo el mundo y cada uno de los expertos compartió las condiciones y las situaciones que imprentan para el cuidado de ROC. Entonces esperamos que estos pequeños cambios, pero muy importantes para comprender cómo la ROC se desarrolla y regride, va a impactar en el cuidado. Tenemos ahora, mismo yo, que cuando estamos tamizando toda la semana, me quedo pensando cómo es ahora que voy, porque tengo que cambiar mi formulario de seguimiento y todo más. Entonces espero que tenga contribuido para comprensión de la nueva clasificación internacional y muchas gracias por su atención. Gracias Alejandra. Y acá un agradecimiento muy importante por el grupo de tantos años que estamos acá en Latinoamérica. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Antes de presentar al siguiente ponente, nada más quiero dar unos avisos. Todos, hay varias personas que creo que utilizaron el mismo link y creo que nunca me había realizado que podía yo clonarme con tantas personas. Todos aparecen con mi nombre. Está bien, no pasa nada, pero si pueden, por favor, apagar su micrófono durante las presentaciones o cambiar su nombre para que también sepamos quiénes están presentes. Pero están con el link de panelistas, así que por favor apagar su micrófono. Si va habiendo preguntas, por favor pónganlas en el chat. Yo las voy a ir filtrando para que al final tengamos la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, la siguiente exponente es el doctor Andrés Quixental de Chile, que nos va a hablar del enfoque terapéutico basado en esta nueva clasificación. Andrés. Solamente una nota, doctora. Voy a proceder a bajar a todas las personas que están con su link como espectadores. No se preocupen que van a poder seguir la exposición, pero no va a haber interferencias. ¿Me avisan cuando presentes? ¿Estamos bien? Sí, perfecto, ya pueden iniciar. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, por supuesto, agradecerle la invitación. Muchos de los que estamos acá presentes nos conocemos hace muchísimos años que hemos estado trabajando en esto y hemos visto el enorme proceso y el progreso que ha habido en la retinopatía al prematuro, hablando desde el punto de vista latinoamericano, y eso es lo que ha significado, desde el punto de vista de la prevención de la ceguera infantil. La verdad es que la tercera clasificación, estoy seguro que va a apoyar enormemente la disminución de la ceguera infantil en Latinoamérica. Primero quisiera mencionar lo que ya dijo Andrea respecto a cómo se gestó esta clasificación, pero una cosa muy importante que tenemos que conocer es que la clasificación no es una guía terapéutica, es tal como su nombre lo dice y su motivo de hacerlo, es clasificar la enfermedad, incorporar todos los nuevos aspectos y lo que tiene que ver con las consecuencias de los nuevos tratamientos, pero no es una guía terapéutica. Sin embargo, en esta presentación voy a tratar de, a partir de la clasificación, hacer algunos alcances que sí tienen importancia desde el punto de vista del tratamiento. Y para eso voy a ir, digamos, tomando algunos aspectos de la clasificación y tratando de llevarlos al tema clínico y al tratamiento. Como mencionó Andrea, acá se incorporó un concepto muy importante que todos conocíamos, que es el de NOCH. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque junto con la incorporación de la zona 2 posterior, nos encontramos con que la acción terapéutica, el tratamiento de la retinopatía prematuro, en zona 2 posterior, lo que nosotros tenemos que estar pensando es que estamos frente a un niño con una zona 1. Y eso es totalmente distinto. Cuando hablamos de zona 2 anterior, estamos frente a una enfermedad que probablemente tiene una enorme posibilidad de evolucionar positivamente. En cambio, cuando estamos hablando de una zona 2 posterior, si bien conceptualmente y clasificatoriamente es zona 2, desde el punto de vista terapéutico, estamos hablando de una zona 1 y esto es especialmente relevante en este tipo de enfermedades como las que les muestro en esta foto, en donde en realidad si uno ve el avance hacia la zona 1 que tiene el NOCH, nos tiene que hacer pensar que esto es una enfermedad que nada más tenemos que tratar como una zona 1. Después, en la nueva clasificación, efectivamente se habla del plus como un continuo. Y eso es muy, muy importante, pero yo quisiera mencionar la importancia terapéutica que tiene el plus en entender que el plus es probablemente el elemento más fundamental para indicar el tratamiento de una retinopatía prematuro. Y por eso hay que hacer todos los esfuerzos posibles por identificar cuando estamos frente a una enfermedad plus. Y en el caso de una zona 1, la enfermedad plus puede ser a veces lo único que es clínicamente evidente y que nos tiene que en sí hacer la indicación de tratamiento. Les muestro estas fotos porque ha cambiado muchísimo la forma de interpretar el plus y es muy distinto cuando el plus lo veíamos en fotos con un pequeño ángulo a que después lo veíamos con las lupas de 28 a como ahora lo vemos con la Redcam u otros dispositivos donde tenemos que evaluar todos los cuadrantes pero tenemos que centrarnos fundamentalmente en los vasos de la zona 1 pero sin embargo el hecho de tener fotos de campo amplio nos permite por ejemplo mirar la periferia de la retina y entender el plus en el contexto de la enfermedad de la periferia. Pero vuelvo a lo más importante el plus hay que identificarlo porque el plus es el elemento terapéutico más importante para indicar el tratamiento. Con respecto a las etapas una de las consideraciones más importantes a mi juicio que tiene esta nueva clasificación es que definitivamente incorporó la neovascularización plana dentro de lo que es la etapa 3 durante muchos años vimos este tipo de vascularizaciones que aquí están representadas esquemáticamente y veíamos niños a quienes podíamos incluso fotografiar y sin embargo conceptualmente esto no estaba absolutamente dentro de lo que llamamos etapa 3 nosotros sabíamos que era una etapa 3 pero cuando uno esperaba a que la etapa 3 tomara esta forma clásica de la neovascularización extra retinal esto es algo que en zonas posteriores como esta que es una ROP agresiva en este caso una ROP agresiva y muy posterior todas estas zonas de acá representan neovascularización plana que nunca van a llegar a tomar la conformación de una etapa 3 clásica y lamentablemente muchas oportunidades esperando esta configuración clásica estos niños evolucionaban a un desprendimiento de la retina por lo tanto hay que incorporar definitivamente la morfología que antes era atípica para entender que hoy esa morfología es efectivamente neovascularización plana y hoy tenemos que considerarlo equivalente a un RIT con neovascularización extra retinal y por supuesto la incorporación ¿no es cierto? de la AROP que llamábamos APROP antes es por supuesto la reclasificación para hacerla extensiva a niños más grandes y a niños en los cuales la enfermedad agresiva es un poco más anterior es muy importante esto de los niños grandes a todos los latinoamericanos nos suena extraordinariamente común yo les puedo contar anecdóticamente que la primera vez que nosotros mandamos un paper hablando de agresiva en niños de más de un kilo nos devolvieron el paper diciendo de manera muy elegante que teníamos que comprarnos otra balanza porque no era posible encontrar ese tipo de vascularización en niños que pesaban más de un kilo eso fue hace muchos años pero sin embargo hoy día el hecho que esta AROP sea parte fundamental de lo que tenemos que reconocer es muy importante y por supuesto tener volvemos al tema de la enfermedad plus la importancia terapéutica que tiene identificar una enfermedad plus ahora lo más importante en la AROP es hacer el diagnóstico a tiempo y yo quiero recalcar que fue precisamente la AROP la que hizo el necesario el uso de los antengiogénicos es por estos pacientes que se debió incorporar los antengiogénicos al tratamiento en el año dos mil siete aproximadamente María Martínez se tiene que acordar perfectamente estábamos preguntándonos en algunos meetings si acaso era necesario si podíamos ocupar los antengiogénicos en ROP y lo que veíamos por lo menos nosotros en Chile era que con terapia clásica láser alrededor de la mitad de los niños que tenían enfermedades agresivas y además posteriores evolucionaban negativamente y que aquellos niños que evolucionaban positivamente veíamos una destrucción casi total de la retina para lograr que una pequeña área de la retina quedara aplicada fue esto lo que realmente motivó el uso de los antengiogénicos por eso que estoy tratando de hacer un nexo entre la clasificación que como les insisto no es una guía terapéutica pero sin embargo nos va a ayudar en muchas oportunidades a definir el tratamiento y fue justamente estos niños los que nos llevaron entonces a ocupar los antengiogénicos y de ahí vinieron los excelentes resultados con los antengiogénicos y toda la historia que hoy conocemos y por eso estamos reclasificando toda la etapa posterior a los tratamientos ustedes ven el impacto terapéutico que tiene reconocer una AROP y tratarlas en este caso con antengiogénicos en el caso de Chile bajamos de un 46% de resultados desfavorables a 0% con el uso de los antengiogénicos pero llevado al tema de la clasificación y vamos a verlo a continuación el tratamiento con antengiogénico tiene una evolución del punto de vista vascular y del punto de vista de la regresión absolutamente distinto a la regresión que tiene el tratamiento con láser del punto de vista de lo que es la clasificación nueva y el desprendimiento retina se mantiene ¿no es cierto? las etapas 4 y 5 vamos a ver que en la etapa 5 se producen algunas cosas nuevas pero en la etapa 4 volviendo al tema de hacer un nexo entre la clasificación y el tratamiento lo más importante volvemos a lo mismo es reconocer el estado 4A es decir hacer un diagnóstico de un desprendimiento retina cuando la mácula todavía está aplicada es una ventana terapéutica que no podemos perder si nosotros dejamos en observación un estadio 4A alucinar a un estadio 5 de forma prácticamente segura por lo tanto tenemos que hacer todo lo de eso los niños cuando recién están en etapa 4A con solo 3 de los 34 segmentos clas se va a producir un resultado desfavorable visual por lo tanto cuando diagnosticamos una etapa 4A con la mácula aplicada lo que tenemos que hacer es operar aprovechando esta ventana terapia con respecto a la etapa 5 es algo que es muy importante que los niños con etapa 5 sean operados y aquí la nueva clasificación incluso es mostrar que hay etapa 5 como por ejemplo la de este video de acá abajo que cuando parte muestra que existen cinequias acá por ejemplo independiente que existan cinequias adherencias anteriores y posteriores al cristalino es muy importante operarlo estos niños tienen resultados anatómicos que son mucho mejores que la historia natural y del punto de vista funcional estos niños pueden evolucionar muy positivamente aunque no lo crean esta niña es capaz de reconocer letras con esta anatomía de la retina por lo tanto para hacer nuevamente una relación entre la clasificación y el tratamiento nosotros queremos hacer un énfasis en la importancia de diagnosticar la etapa 5 e independiente del estado de la etapa 5 operar estos niños ahora voy a hablar brevemente de la regresión estas son cosas nuevas totalmente nuevas de la clasificación y hay que reconocer que la regresión posterior a los tratamientos antiangiogénicos tuvo un cambio fundamental después de un tratamiento láser a diferencia de lo que pasa con los antiangiogénicos la ROP puede incluso seguir evolucionando por 7 a 10 días sin embargo en el caso del tratamiento con antiangiogénico se produce una regresión muy rápida y esta regresión es muy importante reconocerla en los primeros 3 días se produce una regresión de el plus que puede ser muy evidente incluso a las 24 48 horas después también vamos a ver es importante reconocer que se pueden producir detenciones del avance de la vasculatura la que finalmente va a avanzar a esa zona 3 en algunos casos dejando una pequeña zona a vascular acá les muestro de forma más clara la enorme regresión que se produce del punto de vista vascular en solo una semana después de la inyección de un antiangiogénico y esto es algo que tenemos que ver si no lo vemos tenemos que preocuparnos yo voy a hacer una aquí hay un pequeño video que muestra algo muy simple en nuestra experiencia mirar bajo el microscopio que el anti VGF entra al ojo es un tip terapéutico muy importante cuando ustedes no ven que se produce esta regresión vascular en nuestra experiencia casi siempre ha sido porque el antiangiogénico no se ha ingresado al ojo esos volúmenes tan pequeños que en alguna oportunidad hemos visto que queda todo en la jeringa y no entra antiangiogénico por lo tanto cuando hablamos de regresión post antiangiogénico tenemos que ver un efecto vascular muy rápido y lo otro que aparece en esta clasificación nueva es la presencia de retina avascular periférica retina vascular periférica que no voy a entrar en el tema de cuándo tratarla y cuándo no tratarla porque es bastante complejo pero es un fenómeno que vamos a observar y que evidentemente se hizo muy evidente post tratamiento antiangiogénico hay que mencionar que los retratamientos en algunas series han sido bastante frecuentes nuestra opinión es que esta nueva clasificación la claridad que ahora existe con respecto a la evolución post antiangiogénico va a hacer que el número de retratamientos disminuya porque lamentablemente en algunas oportunidades se confundía la detención de la masculinización que se produce después del antiangiogénico con la reactivación que se puede producir posterior al antiangiogénico y por lo tanto en algunos casos vimos niños con mucho retratamiento y creemos que simplemente se adelantaron a esperar a que la masculinización volviera a tomar su curso normal ahora esto sí que es importante desde el punto de vista reconocer la reactivación y las implicancias que tienen desde el punto de vista terapéutico esta nueva clasificación nos entrega elementos de reconocimiento de la reactivación sabemos que la reactivación prácticamente no existe después del láser pero sí existe después de los antiangiogénicos y aquí hay que tomar decisiones prácticas tratar y con qué tratar vamos a retratar con láser o vamos a retratar con antiangiogénico es una respuesta que no siempre es fácil tenemos que recordar que si estamos hablando de un caso muy posterior como les había mostrado anteriormente el tratamiento extensivo con láser va a producir una amplia destrucción de la superficie retinal situación que no se produce con los antiangiogénicos que puede llevar a una vasculación normal y a una configuración macular normal de los pacientes tratados por lo tanto el punto de vista práctico entre clasificación reconocimiento de la reactivación y retratamientos nuestra propuesta es que si se produce una reactivación y los vasos aún están en zona 1 lo que se haga es una reinyección con antiangiogénico en cambio si la reactivación se produce cuando los vasos ya han avanzado hasta la zona 2 nuestra propuesta es que los niños sean tratados con láser y tenemos que recordar de manera muy importante que la reactivación puede producir desprendimientos tardíos de retina y aquí pueden ver una secuencia en la cual después del tratamiento con antiangiogénico se puede producir un crunch por lo tanto hay que planificar muy bien la vitrectomía antes de que se produzca una vascularización perdón una una progresión hacia la fibrosis retinal por lo tanto si los niños son tratados con antiangiogénico hay que observarlos con mucho cuidado finalmente en el mismo ambiente y en el mismo sentido reconocer la importancia de combinar los antiangiogénicos con la vitrectomía para lograr mejores resultados anatómicos termino con la última parte de la clasificación que tiene que ver con las secuelas y recordar que la retinopatía prematuro es una enfermedad que puede acompañar a los pacientes de por vida a todos los nacidos prematuros no solo los que han tenido retinopatía prematuro y que pueden tener desprendimientos de retina tan río asociado a lesiones cicatrizales este es nuestro planteamiento del esquema no voy a entrar en ningún detalle porque ya me va a ser el tiempo pero hay que recordar que hoy día están los antivillíes están láser y tenemos que saber muy bien la zona en la cual se ha producido la enfermedad si estamos o no frente a una regresión para determinar los elementos terapéuticos adecuados en conclusión si bien la nueva clasificación no es una guía terapéutica SUSU nos permitirá reconocer adecuadamente la condición clínica y con ello aplicar la terapia más adecuada en cada caso muchas gracias muchísimas gracias Andrés y bueno para cerrar con broche de oro la doctora Mariana Martínez Castellanos en México nos va a hablar de los procesos y consensos de la nueva clasificación Mariana hola qué tal muy buenos días muchísimas gracias por la invitación estoy muy muy contenta de poder estar acá con ustedes y voy a hablar casi todos vamos a hablar más o menos de lo mismo con un enfoque un poquito diferente el de Andrés fue un poco más hacia el tratamiento y yo hacia el backstage de lo que pasó para poder llegar aquí entonces vamos a ver los procesos y consensos no tengo ningún interés financiero en nada de lo que se presenta y pues el objetivo es presentar las actualizaciones clave para estandarizar la retinopatía del prematuro esto es para los clínicos y para los investigadores a nivel mundial que todos hablemos el mismo idioma estando en lugares tan distintos en hospitales tan distintos no es lo mismo un niño de los que yo veo acá en un pueblito en la sierra en México a un niño que ven en Australia a un niño que ven en África subsahariana o al niño que llega al Children's de Boston en Estados Unidos es totalmente diferente pero tenemos que hablar todos el mismo idioma entonces los participantes fueron de 17 países de los 5 continentes Michael Chiang que es el líder y que es líder nato es una persona que ha cambiado el panorama en cuanto a retinopatía del prematuro junto con Graham Queen con todos estos monstruos de la oftalmología que trabajan y han trabajado durante años para poder detener la ceguera prevenible particularmente por esta enfermedad pues se juntaron han trabajado han sido líderes y fuimos 14 oftalmopediatras y 20 retinólogos es peculiar como pensamos distinto los oftalmopediatras de los retinólogos oftalmopedia son un poco más conservadores en cuanto a tratamientos los retinólogos justo lo queremos vitrectomizar y hacerla terminar todo todo rápido para que el niño empiece a crecer y llegar a un consenso no es fácil fueron muchos años fueron muchas sesiones fueron fueron 12 mujeres 22 hombres fue más o menos equilibrado el número de personas estas son las fotografías del grupo y no es fácil llegar a esto entonces se hicieron tres subcomités uno fue para la fase aguda o sea qué pasa en la clasificación en la parte aguda de la enfermedad las estadios las zonas todo esto otro fue para regresión y reactivación que es donde Andrés y yo estuvimos involucrados y otro para imagen porque tenemos no es lo mismo lo que se hacía en el 2005 que ahora que tenemos OCT cámaras de campo ultraamplio angio OCT y que definitivamente la cirugía es completamente distinta la del 2005 a lo que hacemos ahora y después nos juntamos todos para el consenso de la clasificación y hacíamos nuestros resúmenes de cada subcomité y de esos resúmenes para poderlo consensuar en la clasificación final una parte fue presencial otra parte pues claramente tuvo que ser virtual una parte los que fuimos a París todos estaban en la Torre Eiffel y nosotros encerrados en un cuarto 12 horas discutiendo sobre estos temas sacar fotografías de todo mundo fue un trabajo realmente muy muy grande para poder llegar a estas actualizaciones estas son las actualizaciones clave las redefiniciones es un poco repetitivo de lo que ya se dijo pero es importante que se lleven los conceptos que han ido cambiando una las métricas que la zona dos posterior no es lo mismo tener una línea de marcación en la zona dos que está casi llegando a la tres que es extremadamente raro en países desarrollados y muy frecuente en países no desarrollados que tener un niño con una zona dos que está muy cerquita de la zona uno entonces esto es importante es casi casi la zona 1.5 o sea es una cosa como en medio la muesca o el notch la muesca esto lo definió Harry Flynn hace muchos años cuando presentó su primer paper de angiografía hace muchos 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 años pero no le habíamos tomado la importancia real que tiene la muesca está prácticamente en la máquina cuando nosotros vemos niños que tienen una muesca está prácticamente en la mácula y si es un parámetro de severidad de la enfermedad o sea si es algo que nos puede llevar a que los resultados visuales no sean los que buscamos ahorita vamos a ver por qué el plus el pre plus siempre es complicado cuando no es tan obvio como en esto ya lo pusimos así en un semáforo el rojo pues es muy obvio que es un plus pero los amarillos a veces unos pueden decir que si es plus otros pueden decir que no es plus el consenso fue que aunque tengamos imágenes de campo ultra amplio sigue siendo la zona 1 lo que más nos va a marcar la gravedad de la enfermedad de la luz y ahí es donde tenemos que ver qué tan grueso o qué tan delgado está el vaso y nos vamos a basar en el grosor del vaso y la tortuosidad y se va a explicar por cuadrantes ok la ROP 5 la ROP 4 es vitrectomía en ROP 4A cuando todavía la mácula está pegada es una urgencia real y hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para tratar de mantener esa mácula pegada recuerden que si se inyecta antiangiogénico si se pone láser si se combina antiangiogénico con láser las posibilidades de que se desprende esa mácula son altas entonces la vitrectomía temprana sí tiene un papel aquí el ROP 5 nunca fue categorizado en las las definiciones pasadas ahora sí lo tenemos en 5A 5B 5C 5A es cuando todavía podemos ver el nervio óptico que ya está toda desprendida la retina pero vemos el nervio óptico y que claramente tiene un mejor pronóstico que si lo vemos en un 5C donde ya tiene atalamia y sinequias y otras cosas ¿no? tenemos el 5B que ya es el tejido opaco por detrás esto es importante en países como los nuestros donde no tenemos todavía un sistema de salud que nos permita hacer diagnósticos tempranos y para lo que va a servir es para poder dar un pronóstico y decisión de tratamiento la ROP agresiva antes era rápidamente progresiva estaba limitada a la zona 1 pero ahora ya lo reconocemos como una enfermedad que ocurre en niños más grandes y en niños más pesados en México le llamamos agresiva posterior en otros lados sigue siendo retinopatía inducida por oxígeno en otros lados la línea aquí es difícil cuando sí es un niño muy prematuro cuando no está prematuro sí sabemos que ahí hay una diatrogenia en cuanto al uso del oxígeno pero es la primera vez que esto entra en la clasificación lo que ustedes están viendo sí existe aunque no esté en los papers aunque no esté en la clasificación en la que seguimos sí se le tiene que poner atención y sí requiere un tratamiento entonces esta clasificación nos involucra esto fue quizá uno de los temas más difíciles de consensuar discutimos sobre esto muchas horas porque unos decían que si era retinopatía del prematuro otros decían que no era retinopatía del prematuro que es otra enfermedad yo creo que es otra enfermedad pero tiene que entrar dentro del manejo de la retinopatía del prematuro porque son los niños borderline que nacieron antes de tiempo entonces esto fue quizá lo que más trabajo nos costó a la hora de meterlo dentro de la clasificación pero pues es un es un hallazgo que tenemos que tener en mente y que tenemos que pensar que puede ser que tengamos en una zona 2 una retinopatía muy agresiva a veces es difícil verlo si no tenemos angiografías no fue posible meter todavía la angiografía como uno de los como uno de los estudios básicos para clasificar la retinopatía del prematuro yo me imagino que eso vendrá en una revisión posterior la regresión la regresión ya lo dijo Andrés los patrones de regresión ya hay dos patrones la espontánea y la regresión por tratamiento es diferente la regresión por terapia anti-VGF que es mucho más rápida que la de láser pero que consideramos como regresión que disminuye el plus que empiece a vascularizar la periferia que involucione una túnica vasculosa lentis que la pupila dilate mejor que los medios sean más claros y resolución de hemorragias intrarretinienas si esto no pasa no está regresando si esto no pasa uno si fue antiangiogénico a lo mejor no inyectaron el antiangiogénico y se quedó en su jeringa o dos puede no ser retinopatía del prematuro puede ser un citomegalovirus un fíber o alguna otra cosa los niños que están muy enfermos pueden tener muchas otras enfermedades si no funciona la terapia como estamos acostumbrados a que funcione en el antiangiogénico por ejemplo que involuciona muy muy rápido entonces hay que considerar que puede ser otra cosa que no entre en esta clasificación secuelas a largo plazo el par que es la la persistencia de vasculatura de zonas avasculares que pueden estar con o sin tratamiento y se describe por la localización de la zona y la extensión en cuadrantes así es como se va a describir esto es del paper estas son las fotografías que se mandaron al paper estas son fotografías de pacientes míos unos cuatro meses después del tratamiento y el otro es un niño de 15 años que nunca fue tratado entonces esto no está realmente relacionado con el antiangiogénico está relacionado con la evolución este retina no es lo mismo retina avascular que retina isquémica es totalmente distinto y esto no es necesariamente que está vascular seguramente tiene conexiones vasculares con la coroides la retina que no estamos viendo con una vascularización normal y no tiene demandas metabólicas que requieran más de lo que de lo que está recibiendo si no sería un ojo enojado tendríamos neovasos y línea de marcación y todo entonces aquí el debate va a ser si estas áreas se tratan si no se tratan cuando si se tratan pues cuando tienen esto que tengan zonas avasculares con latices agujeros o ya que se haya evolucionado con restringimiento de retina recmatógeno que lo que debemos hacer es no permitir que llegue a eso sino estarlos revisando de forma constante pobre desarrollo de la zona macular que podemos verlo a través de OCT o irregularidades en la vasculatura perifobial es decir que estas personas que fueron prematuros y recibieron o no tratamiento hay que hacerles angiografías y hay que hacerles OCT toda su vida porque con o sin tratamiento pueden desarrollar este tipo de secuelas la reactivación es una nueva línea de demarcación con estadio 3 o enfermedad plus y puede no progresar o que tenga cosas la secuencia de la progresión de la reactivación no puede ser puede que no sea exactamente igual que como va en la fase aguda normal que empiezan a crecer neovasos tanitos y luego se eleva o sea puede ser que se eleve primero y después los neovasos puede tener alterada la forma en que progresa esto es nueva línea de demarcación o enfermedad plus no es retina vascular periférica la retina vascular periférica no es un signo de reactivación porque luego nos mandan niños con 3, 4, 5 inyecciones de antiangiogénico o láseres súper agresivos en algo que realmente no requería un tratamiento mucho más agresivo y era cuestión nada más de esperar e ir vigilando crioterapia ya no entró dentro de la clasificación ya no entra como opción de tratamiento en este nuevo nueva clasificación se sigue haciendo en muchos lados pero honestamente tenemos mejores opciones menos agresivas esto va a ser una mejora mejorar la calidad de la estandarización para la atención de la retinopatía del prematuro en todo el mundo si nos apegamos a las clasificaciones al semáforo de cómo es el plus a lo que ha publicado la Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro sobre el semáforo de a quién tratar a quién no tratar esto nos da una base sólida para disminuir los pacientes disminuir las complicaciones saber a quién tratar saber a quién vigilar y podemos hablar el mismo idioma para la atención de los pacientes y para hacer investigación muchísimas gracias y pues vamos a las preguntas que estoy segura hay muchísimas Sí, muchísimas gracias Mariana, Andrea, Andrés excelentes presentaciones es muy importante yo he estado monitorizando las preguntas por WhatsApp en el Q&A en el chat voy a tratar de que nos dé tiempo hay muchas preguntas sobre tratamiento pero como ya hablamos pues el ICROP3 realmente no es una guía terapéutica sino una clasificación semi-cuantitativa para que hablemos este mismo idioma del que ya hablaba Mariana entonces voy a tratar de hacer el mayor número de preguntas más específicas sobre esta nueva clasificación lo que no puedo es ya ahorita voy a nada más compartir mi pantalla la primera pregunta es para todos los panelistas ya nos explicaron bien cómo fue el proceso como dijo Mariana el backstage de cómo se hicieron estas discusiones a mí me gustaría preguntarle a los panelistas qué piensan por qué fue importante que estuviera Latinoamérica representada por ustedes tres en estas discusiones y cómo fue la experiencia para ustedes yo podría no sé si estoy con el micrófono sí yo podría decir que Latinoamérica tiene un rol importante porque está ha estado por muchos años en una situación intermedia entre los países de mayor desarrollo Estados Unidos Inglaterra Europa y los países realmente que están en una etapa de desarrollo distinto como especialmente África algunos países de Europa ex Europa del Este pero yo diría que nosotros hemos hecho todo el proceso y hemos estado como muy en el desarrollo de lo que es la retinopatía yo diría que el uso de antianjeogénicos por ejemplo que partió en México nosotros seguimos muy de cerca hemos tenido la oportunidad de hacernos de las nuevas terapias y por lo tanto yo creo que la representación de Latinoamérica además una población que tiene mucho que ganar de la prevención de la sequía infantil por retinopatía prematuro así que definitivamente yo creo que eso es lo más valioso agradezco que nos hayan considerado pero además creo que el punto de vista local para nosotros el potencial que tiene en términos de lo que aún hay que ganar en varios países para prevenir a seguir infantil fue muy importante yo creo que voltearon a ver una parte del mundo que no siempre está involucrada en los estudios multicéntricos que a veces se ve un poquito en medio de la vida que además los países en desarrollo no solamente es Latinoamérica todo sudeste de Asia el este de Europa repúblicas que antes eran soviéticas y que ya son países independientes y todos tenemos cosas en común en cuanto a cuidados neonatales que no son los óptimos esa es una y otra que por mucho tenemos más experiencia con terapia antiangiogénica que lo que puedan tener en Europa y Estados Unidos donde están muy cómodos usando el láser porque lo han usado mucho tiempo y lo saben usar bien nosotros todavía tenemos muchas reactivaciones porque les ponen 300 puntos disparos de láser y después los vuelven a citar y les ponen otros 300 en vez de hacer un láser como se debe entonces yo creo que se dieron cuenta que ahí había una gran forma de hacer una prevención de ceguera real a nivel mundial involucrando a países que antes que antes no estaban considerados dentro de las clasificaciones y tomando en cuenta también que vemos enfermedades distintas y que tratamos de forma distinta solamente complementando un poco desde el principio la clasificación se llamó internacional y en realidad no consideró las primeras no consideraban tampoco los países como nosotros acá en la región y hay mucha gente que ha trabajado en ROP como Luz Gordillo y personas en Brasil también y hubo reconocimiento de la presentación como dijo Andrés de formas diferentes de presentación eso fue una cosa también la experiencia como dijo Mariana con antihogénico entonces los países los que vivimos porque los países de Asia India está muy desarrollado pero China y ni todos tienen las mismas experiencias entonces no había como no considerar por ejemplo la opinión de la gente de la región México Brasil y Chile pero nosotros consideramos la experiencia de toda la región la experiencia de Pedro de las personas de Argentina entonces estaban en realidad representando toda la región no solamente nuestros países perdón una cosa más también en cuanto a imagen no se no se habla de una cámara estándar porque por ejemplo se discutió bastante el uso de los celulares todo lo que está haciendo Guillermo Montoliva lo que está haciendo David Simon no todo el mundo tiene acceso a una red entonces ya no se habló ya como un aparato estándar para hacer la evaluación de estos es importante eso también y respecto a eso Mariana hay varias preguntas tú hablabas de bueno qué bueno que ya están reconociendo que el acceso a la tecnología o al equipo no es lo mismo en todas las partes del mundo tú hablabas del seguimiento de estos bebés que ya se había dicho que son prematuros de por vida debe ser pues muchas veces utilizando este mismo equipo que no está en existencia en muchas partes el doctor Ricardo Silva Mendoza de Argentina pregunta cómo mejorar cuando no se tienen estas cámaras cómo se puede mejorar la detección el control y la evaluación el tratamiento de las reactivaciones y recurrencias bueno contesto rápido lo ideal es tener una fotografía del niño con la cámara que quieran incluida la del celular para poder hacer un seguimiento basado en ver qué tanto progresa o regresa la enfermedad entonces hay que considerar conseguir cámaras de menor costo o pues aprender a usar los celulares con una lupa de 30 que todos tenemos lleva su periodo de tiempo lleva de entrenamiento no es tan fácil Pedro hace unas cosas espectaculares tomando fotos con el celular entonces yo creo que tenemos que irnos adaptando a lo que tengamos a mano pero pues sí también hay que invertir hay que buscar hacer la inversión yo agregaría que desde el punto de vista de las imágenes el tema médico legal es absolutamente fundamental existen distintas interpretaciones de lo que pasa con la evolución y algunos de estos niños pueden evolucionar bien otros mal y por lo tanto creo que el hecho de poder preguntar hoy día a través de distintos canales mail whatsapp etcétera es una facilidad que antes no existía pero además creo que médico legalmente también es muy importante tener registros de todo lo que se haga yo dijo es como un dibujo hablado cuando nosotros hicimos un dibujo cómo comparar eso a las imágenes que sacamos con las fotos es muy importante tener la oportunidad ah muchas gracias muchísimas gracias son muy específicas algunas en cuanto a tratamientos y las puede ir ahí porque ya nada más nos quedan un par de minutos si la doctora Ruth Haberjerk quiere que le aclaren un poco este concepto nuevo de muestra o bahía aquí tengo una fotografía que es la incursión posterior que es de una o dos horas en el meridiano horizontal no sé si alguno de los panelistas quiere aclarar un poco lo que recomiendo en este momento es utilizar la zona más posterior como siempre lo hemos hecho pero como esa zona más posterior solo está marcada por esa muesca y todo lo demás está en una zona más anterior lo que quieren es que ahora pongamos el calificador zona 1 por notch o por muesca porque obviamente va a ser un poco distinto que si tienes toda la enfermedad activa en la zona 1 entonces se le ha llamado de distintas formas la configuración en B o esta muesca en la zona 2 posterior o en la zona 1 pero no sé si los panelistas pueden aclarar un poco más lo más importante es entender que cuando los pacientes tienen este notch la gran mayoría va a tener el resto de la enfermedad en zona 2 posterior por lo tanto lo más importante es reconocer eso y entender que tienes que tratarlo como si fuera una enfermedad en zona 1 hay que ser práctico es una enfermedad muy posterior el notch no es otra cosa que recalcar lo posterior que es la enfermedad y por lo tanto desde el punto de vista terapéutico lo más probable es que tenga que inyectar un antienfegiénico y como pronóstico si tiene esa muesca muy cercana a la mácula existe el chance que la mácula nunca se desarrolle de forma completa bien como lo vimos en los OCTs que son posteriores que entonces si el notch tiene factor terapéutico y pronóstico ok bueno hay muchas preguntas puse una diapositiva de lo que no se ha abordado pero no tenemos mucho tiempo yo creo que en este último minuto nada más quisiera preguntarle a los panelistas porque ponen estas fotografías de reactivación y hay muchas preguntas de regresión reactivación pero bueno no la clasificación realmente no entra en los tratamientos pero yo quisiera preguntarles por qué clasifican de la misma forma estos tipos de reactivaciones unas reactivaciones son en las áreas donde estaba la enfermedad presente de un inicio otras son reactivaciones en zonas mucho más anteriores que son completamente distintas y otras son unas reactivaciones francamente atípicas en toda la retina entonces ¿por qué ponerlas todas juntas como una sola función de reactivación? para mí eso va como a confundir un poco cuando hablemos de las respuestas y los tipos de tratamiento lo que pasa es que todavía a pesar de la cantidad de niños que tenemos tratados con antiangiogénicos la realidad es que todo el espectro de regresiones y reactivaciones post-antiangiogénicos no es completamente conocida y eso lo que a uno le gustaría es haber hecho una tabla a la izquierda poner los tipos de reactivaciones y a la derecha los tipos de tratamiento eso es lo que todos queremos pero eso no existe todavía y no existe porque un niño de 600 gramos con una reactivación a las 38 semanas no es lo mismo que un niño de 800 gramos con una reactivación a las 40 semanas no es lo mismo un niño que tenía una AROP en zona 1 con un niño que tuvo una ROP en zona 2 anterior es el espectro de regresiones y reactivaciones lo estamos recién empezando a conocer por lo tanto en la clasificación número 4 vamos a dejar todo eso aclarado para todas las preguntas pues muchísimas gracias ya estamos a tiempo pero espero que los panelistas se puedan quedar contestando algunas de las preguntas hay muchísimas preguntas muy específicas y como siempre recordarles que el grupo maravilloso de Whatsapp y de todos los otros medios estos expertos siempre están muy a la disposición de ayudar y compartir su experiencia entonces no dejen de utilizar esos recursos que han sido vitales yo creo que para todos los que tratamos bebés con esta enfermedad vamos a dar por terminada la sesión el doctor Antonio Jaramillo recuerda que va a haber una sesión de Rob en Cybersight en agosto 26 y yo nada más quiero compartir todos los mensajes que se han puesto aquí en el chat de darles las gracias a Andrea Andrés a Mariana por el tiempo por participar por representar a Latinoamérica y porque bueno finalmente sabemos que algunos conceptos que eran muy necesarios para el tratamiento y el manejo de los bebés en Latinoamérica ya está ahí y darles las gracias por todo el tiempo y por estar ahí presentes y bueno regreso el micrófono a la doctora Luz Gordillo pero muchísimas gracias a todos por estar en esta reunión hoy y nos vemos pronto vamos a todo pero no se vayan porque todavía falta una parte del programa muchas gracias Alejandra muchas gracias amigos Andrea Mariana Andrés esta es una maravillosa exposición y muy muy anhelada como dije anteriormente ahora siguiendo la segunda parte de nuestro programa vamos a pasar a la transferencia del cargo de la presidencia hoy día es el último día en que estamos actuando como presidente y vamos a cederle el paso al doctor Pedro Acevedo pero antes quiero presentar al doctor Alejandro Vázquez que va a estar como conmigo en la presentación Alejandro disculpe tenía apagado el micrófono buenos días a todos un webinar pero sensacional con casi 500 personas de asistencia Andrea Mariana Andrés un orgullo que ustedes estén en la SPRO gracias por el camino que que han trazado estamos muy muy contentos este es un día muy especial que se cierra con un webinar pero maravilloso como pocas veces así es que muy muy felices muy contento muy feliz por la labor desarrollada por Luz ha sido un liderazgo de maravilla y hoy así lo demuestra y va a asumir Pedro en un momento más solamente aprovechar de recordarles que con gran orgullo mañana la SPRO cumple ocho años de creada y de cumpleaños y en paralelo es el día internacional de la retinopatía del prematuro que ustedes cada uno ha puesto su grano de arena algunos más grandes que otros pero grano igual y ha hecho posible el crecimiento de esta muy querida nuestra SPRO solo para finalizar contesten por favor aquellos que no lo han hecho la encuesta porque es la forma que hemos ideado para que se vuelvan miembros de la SPRO es la forma de capturar todos los datos y darle una estructura en ese aspecto que hemos estado un poco flocos y acceder a los beneficios de descuentos de aparatos y demás cosas no les quito más tiempo un agrado poderlos saludar y muchas gracias por todo lo que han hecho de manera generosa por el crecimiento de esta muy querida Sociedad Panamericana Retinopatía del Prematuro del cual han sido todos partícipes tanto Andrés Mariana y Andrea son socios fundadores de esta de esta sociedad gracias Luz muchas gracias Alejandro y bueno en esta oportunidad tengo la inmensa el inmenso honor de contar con la asistencia de todos ustedes distinguidos colegas y amigos este significativo acto aunque sea por Zoom a mí me da la impresión como si estuviéramos juntos y habrán días que esto va a suceder quisiera eh contar unas pequeñas cosas que hemos podido lograr durante nuestra periodo dos mil diecinueve dos mil veintiuno y para eso les vamos a compartir una presentación y entonces hemos hecho bueno eh Gabriel o me hemos hecho la primera la reunión regional de expertos en Lima Perú el veintinueve de octubre y el veintiocho y veintinueve de octubre estuvimos todos reunidos todos los expertos en Lima para poner las guías panamericanas y contamos con el apoyo del doctor del doctor Juan Carlos Silva este taller también sirvió para eh poner un día para retinopatía del prematuro y que nuestros invitados internacionales aceptaran este día lo hicimos en el hospital Rebagliati grande voy a creo a dejar un ratito para compartir porque no sé por qué no sale disculpen pero estas cosas nos dejan bueno debes ir abajo a la derecha si pero no no sale en mi pantalla se ha checado algo así de repente espérate lo vamos a poner acá ya perfecto eso bueno entonces en la reunión de expertos son todos los latinoamericanos expertos que nos reunimos acá en Lima para promocionar las guías hacerlas y hacerlas conocidas y además intercambiar opiniones vinieron expertos internacionales como la doctora Claire Gilbert el doctor eh eh de Nueva Zelandia y de Neonatólogo y todos los expertos de Latinoamérica y aquí pueden ver algunas de las presentaciones pueden ver a Joao también que y todos hicimos presentaciones al día siguiente como les dije tuvimos la oportunidad para hacer la presentación a todos los eh participantes neonatólogos incluso autoridades en el hospital Rebagliate y nos tuvieron la doctora Claire Gilbert y y todo eh todos los participantes nos ayudaron a darles a conocer todas las incidencias y la el resumen de todo lo que había pasado en estos dos días durante la presentación de todos los expertos panamericanos esto ha traído como consecuencia que tengamos nuestras guías también cada uno y como país tenemos una guía nacional que se ha publicado el veinte de julio del dos mil veinte con la presente con la participación de las autoridades del MinSA y el Salud que son los principales sistemas públicos al día siguiente tuvimos una reunión y hicimos una reunión de camaradería y fue muy 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 importante donde todos nos encontramos por última vez porque después ya nos hemos tenido que reunir por Zoom el veintinueve de julio del dos mil veinte hubo una reunión conjunta para imágenes y hicimos una reunión de sedo analgesia para el tratamiento de láser de retinopatía del prematuro que esto ha sido el septiembre del veinte del dos mil veinte y así como estas reuniones hemos tenido otras reuniones por Zoom que nos ha nos hemos participado con las enfermeras durante toda la pandemia hemos seguido trabajando y seguimos trabajando para la prevención de ceguera yo quiero hacer un llamado en este momento que me toca que no perdamos la prevención de ceguera nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales con esta pandemia han perdido muchos trabajadores porque gente en riesgo y se ha ido a casa y por lo menos en nuestras unidades la mitad si no es el el setenta por ciento de trabajadores han ido a su casa o han tenido algún problema y algunos han fallecido entonces queda nueva gente y nuevo trabajo que siga por favor poniéndose al día en relación a la entrega del oxígeno y los camisajes luego también quiero decirles que hemos tenido presentaciones para los padres los padres son muy importantes en esta prevención de ceguera y también quiero resaltar que ya lo han hecho lo importante que tenemos el directorio de ROC que Alejandro lo está manejando el whatsapp el telegram queremos agradecer a la asociación panamericana de oftalmología que nos ha cedido y nos está ayudando en este en esta labor tenemos la preparación estamos terminando ya la preparación de nuestra website y queremos seguir sumando seguir sumando porque todos ustedes son el futuro y algunos ya seremos el pasado pero todos tenemos que seguir los niños prematuros nos van a seguir y entonces todos debemos seguir adelante finalmente estimados colegas es para mí un motivo de satisfacción presentarles al doctor Pedro Acevedo el doctor Pedro Acevedo es nuestro nuevo representante es nuestro presidente electo y él tiene Pedro tiene su diploma este de presidente electo y para mí es un honor presentarlo es un destacado profesional que ocupará a partir de la fecha la presidencia de la sociedad panamericana de retinopatía del prematuro tiempos tiempos y circunstancias complicadas que sirven un gran desafío a la imaginación y creatividad para todo lo que integramos la sociedad permitiendo enriquecer constantemente el bagaje científico de nuestro gremio aguardamos con mucha ilusión que la pesadilla de la pandemia cese o en su defecto que la ciencia nos permita interrelacionarnos no precisamente regresando a la normalidad quizás sino cada vez con protocolos más seguros que permitan reencontrarnos en la dinámica propia de eventos presenciales de nuestra especialidad doctor Pedro le auguro muchos éxitos en su gestión cuente usted con el incondicional apoyo mío y de cada uno de los miembros de la sociedad su éxito será el nuestro Pedro muchas gracias doctora Luz muy amable por sus palabras lo primero es agradecerle a usted por esos esfuerzos estos dos años han sido muy complicados para todos y en medio de toda esta situación usted ha hecho una gran labor para que esta sociedad crezca y se mantenga y este salud y este agradecimiento usted que fue en nuestra cabeza durante dos años para todo el grupo los que hacemos parte pero